Hola, en este vídeo vamos a ver cómo programar algunas funciones extras en el vehículo. Después de iniciar el programa, haremos clic en Seleccionar. En nuestro vehículo de pruebas, vamos a programar algunas funciones del cierre centralizado. Una vez establecida la comunicación con la unidad de control, en Opciones avanzadas, haremos clic en la opción Codificación. En este menú, podremos ver el código de codificación del vehículo, además del número del taller, que efectuó la última modificación. Al cabo de unos segundos, el texto de Autoayuda, aparecerá, indicándonos las opciones que podremos activar. Las diferentes opciones, irán acompañadas de su número de activación. Como medida de seguridad y ante cualquier posible fallo, es aconsejable apuntar en un lugar seguro el código de codificación. Ya que si se diera el caso, podremos volver a poner su configuración original. Vamos a activar el bloqueo selectivo. Para la activación de esta función, deberemos sumar el valor 4, que aparece en el texto de Autoayuda, al código del vehículo. El resultado de dicha suma, lo sustituiremos por el código que había anteriormente. Presionando el botón Hecho, aceptaremos la modificación. El bloqueo selectivo, permite la apertura del cierre en dos fases. La primera fase, abrirá la puerta del conductor. La segunda fase, la puerta del pasajero y del portón. Para proceder a su desactivación, simplemente restaremos el valor de esta función, a la codificación existente. El resultado de la resta, sustituirá al valor de codificación del vehículo. Veamos otra función. En esta ocasión, activaremos la función de bloqueo de las puertas por velocidad. Para la activación de esta función, sumaremos el valor 32, a la codificación del vehículo. El resultado de la suma, como dijimos, lo sustituiremos por el valor guardado. Esta función, permitirá el cierre automático de las puertas a partir de una determinada velocidad. Para nuestro vehículo, a partir de los 30 kilómetros hora. La apertura, también será automática. Simplemente, sacando la llave del bombín del contacto. Nuevamente, para desactivar la función, restaremos el valor 32, a la codificación del vehículo. Sustituyendo así, la codificación existente. Veamos una última función. En esta ocasión, activaremos la función que nos permita verificar la apertura del vehículo, mediante la luz de intermitencia. En este caso, el valor a sumar, será 4096. Procediendo para el resto, de la misma manera. La función de confirmación, hará que la apertura del cierre sea indicada, con una doble intermitencia. La anulación de la función, bastará con la resta de su valor. La anulación de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. En el supuesto de la activación de varias funciones, solo deberemos ir sumando, todos los valores de cada una de las funciones, a la codificación existente del vehículo. En nuestro vehículo, instalaremos el bloqueo a través de la velocidad y la confirmación de apertura con un segundo flash. Es importante resaltar, que no en todos los vehículos se procederá de la misma manera. Estos también podrán hacerse, a través de los canales de adaptación. Como hemos visto, la programación de algunos extras en el vehículo, resulta fácil.